Sí, por eso te digo, lo que pasa es que es fútbol también. Va muy mal y se venía ganando. Es lo lindo que tiene este juego, que siempre decís. Pero bueno, nosotros hacemos bien las cosas, tenemos más chance de ganar y de perder. Eso es lo que trabajamos en la semana. Y bueno, sin suerte hoy, con un rival importante de la tecnología, ganamos bien. Sí, con la gente, ¿no? Esa unión que muchas veces no se puede jugar en otro lugar, genera la gente con ustedes que nos dará una ayuda que siempre tiene. Sí, obviamente que es lindo jugar con nuestra gente. Sentiendo que a la gente se le hace difícil, no sale de verlo, la verdad que es lejos. Y vino y acompañó, la verdad que creo que estar siempre agradecido a la gente. Y bueno, también dedicarse un poquito a ellos que sufren con nosotros. Bueno, buenos días, te agradezco mucho. Y bueno, lo mejor para los partidos que se ven. Gracias por ver el video.